Después de conocer o ver esta planta, estoy seguro que vamos a salir con unas ganas de un mojito cubano bien dulcecito, así que... Ay, si a eso le agregamos unas fresas, ya, ya, ya se me antojó. Pero venimos a ver plantitas. El citadino te saluda, espero estés de lo mejor. Y bueno, estoy casi seguro que si no conocías esta planta, pues hoy también vas a salir con un nuevo deseo plantil. La protagonista de hoy es esta colocasia mojito. Te voy a platicar de todo sobre ella, lo que he aprendido en poco más de un año que tengo cultivándola. Solo que no olvides que cada semana hago videos con mucho amor para ti. Y bueno, que tenemos una cita cada que la notificación aparezca por ahí en tu celular. No me falles. Por allá de mayo de 2022, o sea, hace poco más de un año, yo compré esta planta cuando viajé a Ciudad de México a visitar los viveros de Cuemanco y Madre Selva, si no mal recuerdo. Y creo otro por ahí entre Cuemanco y Madre Selva. Las primeras semanas yo la quise dejar en el sustrato que traía, bueno, pues en lo que se adaptaba y porque yo tenía un poquito de miedo de fracasar y que se me pudriera. La verdad es que por lo menos aquí en mi ciudad es bastante rara y un poco costosa. Por lo tanto, pues por supuesto que siempre da mucho miedo, pues que se muera. Tampoco es que tenga un precio así exorbitantemente caro, pero pues tampoco cuesta 10 pesitos. Y bueno, pues pasaron alrededor de unos 3 meses y nada más no crecía, yo veía que pues no, simple y sencillamente no se desarrollaba, no sacaba nuevas hojas. Así que opté por cambiarle el sustrato completamente a uno que fuera a base de corteza de pino, fibra de coco y una pizca de humus de lombriz. Así mismo quise experimentar y bueno, coloqué un recipiente con agua abajo, de tal manera que nuestro sustrato o la maceta siempre estaba en contacto con dicha agua. Y con eso rápidamente noté que la generación de raíces y posteriormente el crecimiento de nuevas hojas comenzó a suceder. En ese momento dije, mis citadinos necesitan saber esto, así es que en mi libreta, pues anoté ahí en los cuidados con palomita que estas cositas funcionaban. Y es que si no lo sabías, las colocasias aman el agua, pero he notado que aman el agua y un sustrato poroso. Si bien es cierto, pueden algunas vivir en el fango, pues creo que eso es más cuando están directamente al sol en su hábitat natural, junto a una laguna por ejemplo. Pero en cultivo dentro del hogar, en un jardín, como que sí mucha agua, pero un sustrato bien poroso. Y hablando de sol, esta planta, bueno, le encanta, le encanta la iluminación. De hecho, como te digo, puede vivir perfectamente al sol directo. Aunque bueno, yo no la tengo a sol directo, la tengo en un lugar bien iluminado, sí, de hecho está en el mismo sitio donde crecen mis cactus y mis suculentas. Pero recuerda que tiene el sol filtrado con un plástico para invernadero, un plástico blanco que básicamente no filtra casi el sol, simplemente evita las quemaduras. Así que toma en cuenta esto que te acabo de contar, si es que quieres comprar alguna o ya la tienes y por ahí notas que no se está desarrollando correctamente. Y bueno, pasaron aproximadamente otros nueve meses, o sea, casi ya el año. Y noté que sí, tenía nuevas hojas, estaba creciendo, porque previo a cambiarle el sustrato nacía una hoja y se moría una. Nacía otra hoja y se moría una. El chiste es que siempre solo se quedaba con una. Bueno, una vez que cambiamos el sustrato ya tenía dos, tres hojas siempre, incluso a veces hasta cuatro hojas al mismo tiempo. Pero bueno, hojas, ahí, ahí nada espectaculares, simplemente hojas. De repente recordé que yo tenía un fertilizante por ahí, perdido, que casi nunca o de hecho nunca había ocupado. Y decidí ponérselo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que ¡pum! De verdad, en cuestión de unos cuatro o cinco días, pasamos de una hoja diminuta a una hoja grande, grande. Y en cuestión de 15 días, ya tenía esas mismas tres o cuatro hojas, pero ahora de tamaño enorme. La verdad es que este resultado no me lo esperaba y una vez más, corrí a mi libreta de notas, pues para escribir esto y que cuando hiciera el video, pues contarte todo lo que me ha dado resultados. Y bueno, obviamente te estás preguntando qué tipo de fertilizante, pues utilicé uno rico en nitrógeno. De hecho, si no mal recuerdo, es básicamente puro, puro nitrógeno. No tiene ni potasio ni fósforo. Y con eso fue suficiente para tener estos excelentes resultados. Yo considero que si lo aplicas una vez cada mes, es suficiente. Una cucharadita pequeña en un litro de agua y se lo aplicas ahí en el riego y va a ser suficiente para tener excelentes resultados. De hecho, tuve tan buenos resultados que al poco tiempo del crecimiento de las hojas, me regaló un hijo. Tú sabes que a nosotros, los amantes de las plantas, no hay nada más emocionante que verle hijos a nuestras hermosas plantitas. Y bueno, ya aprovechamos para hacer la reproducción. Tú sabes que la separación en la mayoría de las plantas siempre tiene que ser despegando el hijo hacia abajo. De arriba hacia abajo para que la herida que quede bueno no le vaya a provocar enfermedades ni a la planta madre ni a la planta nueva. Debemos plantar en un sustrato, en este caso, igualito al de la planta madre. Y vamos a ubicar desde el inicio en el mismo lugar donde está la planta madre. Recuerdan un recipiente con agua, que siempre, siempre tenga agua. Solo cuídate de los mosquitos, por cierto. Y listo, poco más porque como ya tiene raíces suficientes para alimentar a la planta, no va a pasar de que uno o dos días esté ligeramente desmayadita, pues porque estás haciendo una operación, ¿no? Algo fuerte para ella. Pero bueno, a los pocos días va a enderezarse, va a hidratarse y estar como nueva. De esta manera, creo que con este video ligeramente corto pero sustancioso, estoy seguro que te ayudará a tener éxito con esta planta. Ahora te toca dejarme un comentario si es que ya la conocías o no la conocías, o si es que la tienes, ¿cómo es que la cuidas? Yo me despido invitándote a mirar este video de una expo que recorrí hace unas semanas en Ciudad de México, que de verdad tiene muy buenos comentarios por parte de ustedes. Así es que seguro que si no lo has visto, te va a encantar. Te veo por ahí. ¡Hasta luego, citadinos!